integral de tirado, hacedla, hacedla, si no lo habéis hecho ya yo lo voy a hacer por el método digo t igual a x cubo diferencial de t sería 3x cuadrado diferencial de x, y diferencial de x sería diferencial de t partido 3x cuadrado me queda x cuadrado por seno de t por diferencial de t partido 3x cuadrado x cuadrado se simplifica con x cuadrado y el 1 tercio lo puedo sacar fuera y la integral de seno de t, diferencial de t es el menos coseno así que me queda menos un tercio por coseno de t más c, que deshaciendo el cambio de variable es menos un tercio por coseno de x cubo más c la otra manera es ver que esto tiene su derivada aquí si le meto un 3 entonces pongo un tercio fuera y pongo dentro 3x cuadrado por seno de x cubo diferencial de x así que me queda un tercio por la integral del coseno que es el menos seno digo menos coseno de x cubo en cualquier caso llega a la misma solución esto es para profesionales y esto es para lo que están aprendiendo citado 2x cuadrado minutes 2x cuadrado